muy buena noche mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores tema no solamente los pago en las ayudas del programa superate ahora en este mes será tarde porque déjeme decirle que en el mes de enero todos los pagos se realizan tarde valga la redundancia antes de continuar con el tema quiero que sepan que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocando pues sin más preámbulos señores quiero que sepan que a pesar de que la gente ya está desesperada esperando el pago del programa superate de este mes mes de enero primer mes del año verdad están ya desesperados estamos a a 18 mañana 19 y ya la gente se está desesperando déjeme decirle que no esperen el pago tan temprano a pesar de que pueden esperar muchísimas novedades con respecto a algunas actividades que posiblemente se realicen y muchas cosas que se están esperando en las ayudas sociales pero también operativo esperando la gente la gente está esperando operativo informaciones con respecto al cambio de tarjeta pago de bono de emergencia y todo eso pago de subsidio bono gas bono luz bono alcolar todo eso miren yo no lo quiero desanimar déjenme decirle que porque yo hablo de este tema bueno quiero que sepan que el año pasado enero señores en enero del año pasado del dos mil veintidós el pago de alimentate de los mil seiscientos cincuenta pesos llegó el 26 el día 26 entonces señores que déjenme decirle que nosotros hicimos una verificación de una verificación de de las fechas que posiblemente se podría realizar en este mes y déjenme decirle que también existe la posibilidad que lo hagan el 26 por la tarde para consumir el 27 y lo peor del caso no es eso sino que a partir de ese pago de los mil seiscientos cincuenta pesos es que se realizan los demás pagos valga la redundancia y entonces yo veo un un aviso un aviso que pone la administradora de sus siglos sociales donde dice que a los comerciantes que no empeñen la tarjeta de de los beneficiar yo no estoy tampoco de acuerdo pero déjenme decirle es que no hay manera no hay manera de que mucha gente por necesidad se ve en la obligación no solamente a los comerciantes ojalá que lo cambien porque hay mucha gente que cambia la tarjeta por adelantado señores hay mucha gente que cambia la tarjeta por adelantado en los comercios donde la pasa y es por necesidad y no es verdad que que un padre una madre va a dejar pasar sus hijos hambre pudiendo ir al colmadio hacer el campo por adelantado ustedes dirán pero santo y la gente hace eso sí señores hay mucha gente que hace eso y más incluso mucha gente que van donde muchos prestamita a que se la agarre temporalmente para que sepan eso la tarjeta del programa supérate no solamente se cambia por adelantado en algunos lugares sino que también hay mucha gente que la usa como garantía para coger dinero prestado valga la redundancia entonces bueno yo creo que es mejor es mejor que la cambien por adelantado y no que le empeñen y no que le empeñen señores les recuerdo que estamos haciendo todo lo posible para hacer las transmisiones a las 8 de la mañana porque vemos que la gente se conecta más a esa hora y como a mí me encanta responder en las preguntas que me hagan nosotros también hacemos hacemos el esfuerzo y hacemos el sacrificio porque con este frío que al señor y eso es hasta más o con este frío que a la gente no quiere levantarse temprano y y yo me pongo los zapatos de la gente porque yo también como mi lucha que yo me tengo que levantar obligatoriamente a las 6 para preparar algunas cosas los niños para el colegio yo hago el sacrificio para que ustedes puedan conectarse la gran mayoría y se mantengan bien informados así que ya ustedes saben señores vamos vamos a buscar la manera de continuar a las 8 de la mañana con las transmisiones ya no me esperen a las 7 es a las 8 todos los días así que les saben chau se les quiere mucho y hasta la próxima i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.